Si, escucha esta bolita, amigo, la tacha, 10 a 20 las manachas, y así, y así, y es para ti, mi amor. Y así, 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 y Para la familia Crispe, de todos los alcanes de Andalucía, toda la vida. Sonidos al casino, unido marido. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! y ¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las chicas de Aguasín? ¿Dónde están las Aguasínas? ¡Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta, qué amor me gusta! ¡Si les son de las, levanta la mano, yo no te va a dar! ¡Si les son de las, levanta la mano, yo no te va a dar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Así como venían los bolsillos, los salinos que se hicieron! ¡Pero si les de las mujeres les ofreceron a los ganadores!